Está claro que a todos nos llegan problemas, momentos muy difíciles, pero lo más importante cuando nos llegan esos problemas, aparte de saber que tenemos que elegir, sacar esa fuerza interior que tenemos, decidir salir adelante, tenemos que ser capaces de algo muy difícil que yo no fui capaz de hacer y es pedir ayuda. Siempre, siempre va a haber alguien cerca de vosotros que va a estar dispuesto a ayudaros, que os va a hacer ayuda, tenéis que pedirla porque la gente no es adivina, si eres capaz de pedir ayuda ya es un paso de gigantes. Además, cuando te pase un problema, mirad, las penas compartidas son menos penas, se ha dicho siempre y es que es verdad. Si tienes una pena que la comes solo, no es igual que si la comparten, no es por joder a nadie y darle parte de la gente, es porque esa persona te ayude, ¿no? Y lo mismo pasa con las alegrías, las alegrías compartidas son más alegría, también compartir las alegrías, porque tocamos amar, las penas las compartimos y nos quedamos con menos, la alegría la compartimos y tocamos amar, si es perfecto, vamos a hacerlo, vamos a compartir las penas y a compartir las alegrías también. Y no es que hayáis pedido ayuda y aparezca esa persona que siempre va a haber alguien que os ayude, no tiene por qué ser ni de vuestro entorno, como me pasó a mí, puede aparecer esa ayuda en forma de otra persona que estaba ahí cuando tenía que estar y aparece en el momento que tiene que aparecer. En ese momento que habéis pedido ayuda, tenéis que dar el segundo paso y es el más difícil, es el dejaros ayudar, estar dispuestos a que os ayude, porque si no, no hemos hecho nada. Y si ya habéis comprendido esto, tenéis más seguridad del camino recorrido. Es así, eso es lo más importante, pedir ayuda y estar dispuesto a recibirla. Es muy complicado también, yo mismo no fui capaz de hacerlo, por eso ya fue la vida cansada de verme de ahí arriba y la situación que tenía, la quería ir, ya está, te voy a coger yo porque no tienes narices de pedir ayuda. Entonces el sentido de todo esto es, al final, el darse cuenta de todo lo que vas aprendiendo, no con la situación. Yo aprendí, aprendí por ejemplo que en los problemas que se nos presentan, en las situaciones difíciles, no hay que llamar el problema, eso es una palabra negativa, vamos a llamarle el maestro. Cualquier problema persona que se nos presenta está para enseñarnos algo y nos enseña, pero paramos a pensarlo eternamente nos está enseñando algo. Pongo por ejemplo una persona en tu vida, una pareja con la que no te lleva bien, con la que has tenido miles de problemas y al final aparta de tu vida, ¿qué me ha aportado esta persona? Te ha aportado algo muy importante, te ha aportado el saber ya en qué tipo de persona no quieres convertirte, no quieres ser como esa persona, no quieres a nadie como esa persona cerca de ti, ya los puedes identificar. Te ha enseñado muchísimo más de lo que te piensas, es otra experiencia, otro maestro que has tenido en tu vida, todo, todo son enseñanzas al final. Se aprende, yo aprendí también que las adversidades que tenemos en la vida, me gusta mucho decir que es el polvo de diamante que el cielo utiliza para pulir sus joyas, esas son las adversidades y las joyas que el cielo pule, somos todos y cada uno de nosotros. Aprendí que para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño y que la humildad es la base de toda grandeza. Aprendí que en la vida no hay que estar continuamente tratando de encontrarse a lo mismo, muchas veces se escucha, hay que encontrarse a lo mismo, hay que encontrar... Yo personalmente descubrí que no se trata de encontrarse, que se trata de crearse, crearse a uno mismo. Y crearse, como he dicho antes, que es necesario rompiendo valores que te han involucrado en el niño, en el colegio, tu familia, apartar gente de tu vida, eso es crearse a uno mismo. Tiene que llegar un momento en el que vosotros mismos veáis a alguien y le digáis, si usted me conoce, basándose en lo que yo era un tiempo atrás, permítame presentarme nuevamente, porque ya no soy el mismo, me he creado a mí mismo, ahora soy otra persona y soy feliz. Antes era, digamos, un producto de la sociedad, de las enseñanzas y puedes estar en esa línea, siguiendo esa línea en fila como correo, te puedes salir de la fila y buscarte, acabar creando una persona diferente a lo que te han enseñado que tienes que ser. Si están tocando un rock and roll, porque pues siempre voy a tocar una balada tranquilamente. No hay que seguir siempre en la manada, yo creo que es importante saber diferenciar y saber cuándo interesa y cuándo no estar en la manada. Y yo en eso he sido muy rebelde desde que pegué este cambio, siempre intento buscarle tres pies al gato y decir, ¿y por qué? Y me hago muchos porqués, ¿y por qué? ¿y por qué? Y si me convence me quedo ahí, pero si no, abro un camino nuevo, si no está abierto, lo abro. Y ya está, hasta que vea que eso me está apuntando algo de verdad. Es darse cuenta de que la vida no es ningún problema para ser vivido, ¿no? La vida es un misterio que merece la pena ser vivido. Hay que vivir la vida, hay que disfrutar de cada minuto del milagro que nos regala la vida. Eso es muy importante. Pero no digo hay que hacerse preguntas, hay que cuestionarse todo. No deis como bueno cualquier cosa, no deis como bueno nada de lo que os estoy diciendo de ahora. Cuando acabe esto, repasar mentalmente y ver lo que os aporta y lo que no. Yo no quiero convencer de nada, ni mucho menos. Yo quiero exponer. Y si algo os ayuda de lo que digo, lo cogéis y si no, lo apartáis de lo que estamos hablando. Crearos, ¿no? Esa persona feliz que queréis ser a raíz de cosas que vais cogiendo de un sitio y de otro. Hacedos preguntas, porque cuando uno se hace preguntas, pero preguntas sinceras, preguntas del corazón, preguntas maduradas, ¿no? Al final aparece la respuesta. Y la respuesta la podéis encontrar en mil sitios. Y no es solo. La podéis encontrar en una película, escuchando una frase, que te pone las orejas a celeste. Eso responde lo que yo me había preguntado. Un libro que estoy leyendo, un cartel de publicidad, una lata, que ponéis a leer alguna lata y hay un mensaje. Siempre en algún lado vas a encontrar el mensaje. Hay que estar atento. Porque la vida te manda la respuesta de mucha manera, de manera muy sutil. Nosotros tenemos un libro albedrío para actuar como queramos. Pero el mundo espiritual, como digo, está ahí para ayudarnos. Y si nos hacemos preguntas, nuestros guías nos van a contestar. Pero no te van a contestar poniéndose aquí diciendo, sí, Roberto, no vayas que al final no te va a ir bien. No, te lo van a mandar de manera muy sutil. Pero con estar atentos, lo vais a recibir. Simplemente hay que abrir los ojos. Cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Eso es así, pero hay que tener paciencia. Yo al principio era muy impaciente. Y me di cuenta de que no se puede empujar el río. El río tiene un ritmo, un cauce. Yo quería empujarlo para ir más rápido y para evolucionar más rápido. Pero eso es imposible. Todo tiene sus tiempos. Simplemente es preguntarse, estar atento y esperar. Y nada más. Así es como funciona la vida. Y sobre todo el crear esa duda. Yo es que animo un montón a la gente y sobre todo a los jóvenes a crearse dudas. Que no den nada por bueno, por mucho que se lo digan sus padres, que como digo, son los que las tienen. Porque todos nos equivocamos. Y más cuando sí es una doctrina de educación que está basada en la tradición. Las tradiciones, gracias a Dios, van cambiando y nos vamos haciendo más liderales en todos los sentidos. Yo, ahora que solo veo un 20%, yo tengo un 20% de visión. Bueno, ahora mismo llevo unas lentillas especiales que se han inventado hace muy poquito, que gracias a Dios me dejan ver algo más. Y vamos, estoy mirando ahí, veo cabezas, veo vuelto, no veo ni una cara. Por eso hablo tan tranquilo, porque me creo que estoy solo. Entonces, a pesar de ver solo un 20%, yo me di cuenta de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que de verdad cuando yo me di cuenta de que cómo funcionaba la vida, ¿no? Fue cuando viví esos momentos de tanta oscuridad. Fijaros, en los momentos de oscuridad que me presentaba la vida, a mí solo que me hicieron ver todo con más claridad. Empecé a ver la luz. A pesar de que esa vida tan oscura es lo que me abrió los ojos, lo que me dio luz y lo que empecé a plantearme todo de otra manera. Entonces, el tener un 20% de visión o no, no tiene nada que ver para ver la vida. Yo, hay una frase que me gusta mucho y que tengo puesta en varias camisetas, voy traigo otra, ahora la enseño. Y dice que cierra tus ojos para ver. Son cinco palabras que para mí resumen un montón todo lo que estoy diciendo. Si cerramos los ojos, veo negro, no, mirad hacia adentro. Me dais una vuelta a los ojos y os miráis hacia adentro y hay donde vais a encontrar un montón de respuestas. Hay donde de verdad está la esencia de cada uno de vosotros. La fuerza que podéis sacar la tenéis dentro de vosotros. Pero para eso hay que cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque es que todo lo que vemos es, en cierta manera, es una manipulación, es una programación de vida. No estamos demasiado controlados, demasiado. Por eso digo que hay que crearse a uno mismo. Y la mejor manera de saber qué camino tienes que seguir es cerrar los ojos y no hace falta ver nada para saber lo que te conviene y lo que no y lo que te va a hacer feliz. Y seguir por ese camino. Esa es la realidad. El maestro, el maestro que a mí me apareció, os he dicho que cuando tienes un problema, hagas preguntas, que busques respuestas y que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y yo puedo darle gracias a la vida, al universo, que le mandó al maestro primero en forma de libro. Un libro que me marcó tanto y que me dio tantas respuestas que digo, si es todas estas preguntas que me he hecho yo existenciales. ¿Por qué me pasa esto? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estas injusticias en la vida? ¿Y por qué este que es un cabrón le va también y este que es tan buena gente es un desgraciado? Todo eso se me respondía en un solo libro. Entonces yo quería conocer a ese autor del libro. Quería que me contara de primera mano todas esas experiencias y quería que fuera algo físico, no leído, ¿no? Porque no quería que fuera nada inventado. Y de hecho no es inventado. A mí me aportó un montón y luego conocí al autor, que me tengo aquí sentado delante y que le agradeceré toda mi vida, que apareciera, que me atendiera. Primero por correos electrónicos, luego nos conocimos personalmente, llevamos años de amistad ya y no hay una vez que mucha alegría que me aporte algo, que me haga seguir viendo lo que yo necesito ver para tener esta felicidad que tengo, os dice Guillén. Y este me marcó... Mucho, mucho le conoceréis seguro, si habéis estado en alguna de sus charlas, seguro que me daréis la razón en que se responden un montón de preguntas existenciales que todos tenemos, todos, pero claro, hay que hacerse preguntas, como digo, desde el corazón y esperar la respuesta y estar receptivo, no empezar a decir, este está chalado, no, hay que ver el momento de tu vida en el que necesitas recibir esa respuesta. Y me llevo en el momento más indicado. Yo estoy vivo gracias a Vicente, siempre lo diré, porque es el que... Primero su libro y luego el que me demostraron que yo le estaba dando demasiada importancia a cosas absurdas de la vida. Que no es el trabajo, que no es cuanto más tenga mejor, que no es tener un acacho de casa, un pedazo de coche, dos motos, ni irte a Cancún de vacaciones, que puedes tener todo eso y ser un infeliz. Que hay gente que es tan pobre que solo tiene dinero. Entonces, la felicidad consiste en algo mucho más allá, es en descubrir lo que él me enseñó, que estamos aquí con el objetivo de trabajar el amor. ¿Qué tenemos que hacer en la vida? ¿Cuáles son nuestros deberes para esta vida? Trabajar el amor. ¿Y qué es trabajar en el amor? Es ayudar a los demás, es compartir con los demás, es el estar para los demás, es el escuchar a los demás, es un trabajo en equipo. Como yo digo, todos los seres humanos formamos una cadena. En el momento en que hay una persona que se sale de ese camino del amor, hay un eslabón débil, como sucede en el mundo. Tenemos muchos rotos en la cadena porque hay gente que desgraciadamente no están interesados en evolucionar en el amor, lo que les supone una pérdida de poder. Porque una persona que evoluciona en el amor es poder, le da igual, no quieren conseguir más, no quieren acaparar nada y el mundo lo manejan precisamente los poderosos, los que más tienen y los que más siguen queriendo. Y son los que deberían de trabajar esa evolución en el amor. Porque imaginaros que esa gente cambia la mentalidad y se dan cuenta de que ayudar a los demás y en el hacer felices a otros es lo que a ellos les hace felices y lo que les provoca esa evolución necesaria y obligatoria que tendremos que aprender, si no una vida en diez o en mil o en cinco o en mil, me da igual. Esa gente se daría cuenta qué mundo llevaríamos, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces yo el cambio que veo, que es más probable, es que llegue un momento en el que nos demos cuenta de que una educación a nuestros niños en una edad temprana, una generación entera, imaginaros, a nivel mundial, una generación. Cogemos la generación del 2020 que ha nacido y les empezamos a educar en el amor desde que van al colegio, en casa, en los profesores. Pero esa generación que está educada en el amor, que sabe estos valores de que estamos aquí para amar, para eliminar el egoísmo, para ayudarnos, en muy pocos años, si se educara una generación entera, que estoy poniendo un caso hipotético, porque estas cosas, la mayoría de la sociedad no la ve, la ve como algo de locos, ¿no? De trastornados. Si eso se hiciera, en muy pocos años teníamos un mundo que sería increíble, que era vivir en el paraíso. Si esos jóvenes que luego se hacen adultos llevan esa mentalidad y siguen educando a las generaciones venideras en ese amor, no haría falta esperar tanto para ver un mundo perfecto, entre comillas, un mundo de amor, un mundo sin odio, sin hambre, sin guerras, sin cambios climáticos, sin maldades, sin asesinatos, sin nada. Un amoroso. Y es tan fácil como educar una generación nada más que eso. Pero la verdad es que preparaba tanta gente que ojalá pensaran como los que estamos aquí o la mayoría de los que estemos aquí y se pudiera hacer. Y se va a conseguir, estoy seguro que sí. ¿Cuándo? Lo veremos, pero en reencarnaciones muy, muy, muy futuras, porque desgraciadamente el egoísmo es el porcentaje más alto que hay ahora mismo en nuestro plano, en nuestro planeta. Y en cuanto al ser humano se dé cuenta de que el objetivo de una vida es evolucionar en el amor. Y se dé cuenta de que no nacemos una sola vez. No estamos aquí, esta vida, nacemos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, como nos contaban en el colegio. No. Renacemos, crecemos, nos reproducimos y nos volvemos a casa. No morimos, nunca. Yo creo que reencarnamos miles de veces. Esta vida ya viene de muchísimas reencarnaciones anteriores. Me atrevo a decir miles, y a lo mejor son cientos de miles. Es que no se sabe, pero realmente venimos ya de mucho más atrás. Tenemos un estado productivo relativamente prudente, a pesar de todo el egoísmo que tenemos. Tampoco estamos tan primitivos. Nos falta muchísimo por evolucionar. Y nos daremos cuenta de que todo lo que hagas en una vida trabajando del amor, como ahora en esta vida que estamos, se puede empezar desde ya, no hace falta. Es que ya tengo 50 años, me he dado cuenta tarde. Da igual, todo lo que trabajas ahora enfocado a ayudar a desarrollar el amor, eso te lo vas a llevar. Te lo vas a llevar en el subconsciente a la siguiente vida. Cuando nosotros partimos hacia un plano astral diferente, porque es que la palabra muerte es tan dramática decirla, que tenemos una cultura tan cerrada que la muerte lo vemos como algo tan dramático, que no me gusta decir muerte. Yo lo llamo parto espiritual, porque realmente es un nacimiento al mundo espiritual. Volvemos a nuestra casa. Nosotros estamos aquí de paso. Nuestra casa no está aquí. Está en el plano espiritual. ¿Por qué no nos acordamos? Algunos se preguntarán, porque yo no me acuerdo, porque es que en el momento que encarnamos venimos con unos valores ya adquiridos, unos valores en el amor, que no olvidamos que ya los traemos aquí y partimos desde un punto, no es un punto cero, es un punto ya de evolución que tenemos, pero también tenemos el libre albedrío. El libre albedrío es una de las leyes espirituales que nos permite hacer por nuestra vida lo que queramos. Si trabajamos en el amor, ese libre albedrío lo utilizaremos para bien. Si queremos utilizar el libre albedrío para hacer mal, tampoco se nos van a poner impedimentos, pero todo ese mal que hagamos es un karma que acumulamos. No queda a nivel físico, no a nivel terrenal. Puede ser que un acto en contra de la ley del amor, vamos a decir, un acto cualquiera, me voy a inventar una violación, que quede impune. Vale, este tío es un velado y no lo han pillado y ha quedado... Pero es que desde el mundo espiritual todo eso se ve. Y a lo mejor ese acto que ha quedado impune desde la justicia terrenal, en la justicia espiritual hay una deuda. Una deuda que tienes que solventar, cuando dejas este plano y vas al plano espiritual, vas a tener una reunión, se te va, para que lo entendamos, se te va a juntar y te va a decir, mira, esto es lo que has hecho con tu vida, tienes de otras vidas este karma acumulado, pero es que ahora has acumulado esto también. Entonces, plantearte la siguiente reencarnación, a ver qué pruebas quieres superar, para ir quitándote karma, para ir limpiando y para ir avanzando hacia el amor, porque esto hay que solventar de alguna manera. Le debes al mundo espiritual el daño que has hecho en el mundo terrenal en contra de la ley del amor. Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Cuando tú creas que puedes superarlo, estamos hablando que estamos en el plano espiritual, ¿eh? Tú tienes unos guías que te asesoran, tú tienes un karma que te saldar y tú sabes hasta dónde puedes llegar en la próxima reencarnación para ir saldando ese karma. A lo mejor eliges que, para entendernos, pongo el ejemplo de la violación, que la siguiente vida vas a reencarnar y vas a elegir ser una persona a la que van a violar. Y tú lo vas a elegir. ¿Por qué? Porque tú has sido un violador. ¿Qué mejor manera de saber el daño que has hecho que vivir ese daño en tus propias carnes? Pues vale, eliges esa prueba que es muy dura, pero la eliges. Luego, cuando estás encarnado, no se te ocurre ni pensar que tú elegiste esa prueba para ver lo que se siente. Pero cuando desencarnas y vuelves al plano espiritual, ahora ya sabes que violar está mal y que te lo hagan, provoca un sufrimiento, sufrimiento terrible. Vale, vas a volver a encarnar, tienes más vidas todavía, esto no se termina, somos espíritus inmortales. Entonces, en la siguiente vida, ni eres un violador ni te van a violar porque has saldado el karma, has visto lo que se siente. Ahora ya tienes otro tipo de prueba, probablemente no tan duras, y esa es la evolución. Os he puesto este ejemplo, ¿eh? Como podía poner cualquiera. Ya estás evolucionando, ¿no? Ya sabes lo que te gusta y lo que te gusta hacer, lo que te gusta que te hagan, es tratar a los demás como te gusta ser tratado, ¿no? Esa frase, querer como te quieres, y eso te saldrá el karma, no valdría de nada venir a este mundo, habiendo hecho un montón de frechorías en otra vida, y decir, no, no me quiero poner ninguna prueba, eso sería una vida vacía, porque el karma sigue estando ahí. Y si eliges en una vida no pasar ninguna prueba, porque quieres una vida tranquila, pues no lo vas a pasar, pero te vas a seguir quedando ahí. Y mientras no saldes ese karma lo vas a llevar en la mochila. Interesa vaciar la mochila, no vaciar todo ese peso. Entonces, por eso digo que, creo firmemente, como Vicente me contó y me razonó y me llena ese razonamiento, que venimos de muchas vidas anteriores, que en esta vida, como me decía, es un curso escolar en el que tenemos una serie de exámenes que hay que aprobar, y que si no aprobamos esa asignatura nos quedarán pendientes para el siguiente curso, que será la siguiente vida, y que el único fin de la existencia del sede espiritual en la vida humana es la evolución en el amor. Ese es el resumen de todo esto. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para evolucionar, para amar, para eliminar el egoísmo. ¿Cómo lo hacemos un trabajo personal? Utilizando el libre albedrío y la experiencia de múltiples encarnaciones para mejorar, ¿no? Y para avanzar. Nos vamos a encontrar en este mismo plano, ¿no? Que estamos encarnados de diferentes, dentro de una misma línea, diferentes niveles evolutivos. Hay gente que son, a partir de 70 años, son espíritus muy jóvenes. A lo mejor no están evolucionados porque todavía son espíritus relativamente jóvenes. Y luego puede haber un chiquillo de 10 años que sea un espíritu viejo y que diga, es que niños que me llaman la atención, ¿no? Las cosas que hace, las cosas que dice. No se trata de la apariencia física. Es el ser espiritual que ha elegido su cuerpo para encarnar. Es ese que tenemos que tener en cuenta, la edad que tiene para saber el nivel evolutivo de cada persona. Por eso no, una persona no se encuentra igual. Es sabia esta persona, es la leche que hacerle caso. A lo mejor es un espíritu joven y lo que está haciendo, precisamente, es trabajar en el egoísmo, sin saber que hay que evolucionar en el amor. No tiene nada que ver la edad. Hay un chico de 12 años que puede dar unas lecciones brutales, como va a pasar en alguna conferencia con preguntas que hacen y tú te quedas así. Este chico es un espíritu viejo, ¿no? Viejísimo. Porque por esa edad es imposible que tenga ese razonamiento, ¿no? Y más solamente es eso, es saber que tenemos que evolucionar. Como quiero dejar un plato para preguntas, os voy a proponer un ejercicio que a algunos a lo mejor les parece un poco absurdo. Es libre de que participéis. No sintáis ridículos en ningún momento. Yo sería el primero que me sentiría ridículo, pero como ya he dicho, que me importa la mierda de lo que penséis de mí. Eso es lo bueno, de que te da igual lo que tienes de la gente. Entonces, es un ejercicio, hablando en serio, para, un poco para mentalizarnos, ¿no? Para concienciarnos. Simplemente se trata de, ahora lo hacemos, colocaremos una mano en el corazón, respiramos un poquito con los ojos cerrados, muy tranquilos, nos olvidamos de todo. Hemos hablado que el aquí y el ahora, no el momento presente, eso es lo que vamos a trabajar. Y yo voy a decir unas frases muy cortitas y vosotros las vais a repetir. ¿Vale? Para que tenga fuerza, para que tenga validez, ¿no? A nivel personal, no las susurréis. Vamos a decirlas en voz alta, todo. Vamos, no lo quiero comparar con la misa porque eso es un repetir cosas absurdo. Esto es un poco más profundo, pero vamos a decirlo en voz alta. Que nos oigamos, vamos a decirlo en voz alta. Yo digo, las palabras son muy cortitas, las repetimos. Es un ejercicio un poco de, ¿no? De interior, para, para saber de la mente cuál es el trabajo interior que hay que hacer. Duran unos segundos, no dura nada. ¿Vale? Si queréis, participamos, nos ponemos la mano en el corazón y cerramos los ojos. Os dejo unos segundos para que respiréis tranquilamente, que estemos relajados. Yo cuando empiezo a hablar, pues repetir. Me comprometo aquí y ahora a trabajar y a alimentar todos los días de mi vida el músculo más importante que tengo. Es un solo más importante que tengo. Mi corazón. Maravilloso, os entiendo de verdad. Gracias. Gracias.